Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy voy a estar explicando cómo funcionan las cartas puesto que una suscriptora me lo pidió, tenéis aquí el comentario, aquí está tu vídeo, aquí está la aplicación y es muy sencillo, voy a explicarlo de la mejor manera que pueda, vamos a ver entramos primero donde ver las tarjetas de actuación y aquí tenemos todas las tarjetas bien, voy a ir señalando cada parte, lo que sirve, cómo va y todo el rollo primero, para qué sirve cada botoncito, arriba a la derecha podemos ver el logo de BTS nos conduce a todas las tarjetas que existen actualmente, arriba a la derecha podemos ver 31 de 595 595 son todas las tarjetas que hay, podéis ver que hay 5 versiones de cada tarjeta vamos a decir, la B, la A, la S, la R, la XR, no hay 595 tarjetas diferentes, sino que de cada versión cuenta todas, vale, plan de cada tarjeta cuenta todas las versiones, yo tengo 31 y vamos a ir explicando cómo va esto, de derecha a izquierda es de la menos potente a la más potente, para qué sirve este tipo de cart, según la potencia que tú tengas, por ejemplo si tú tienes una S, pues tiene más capacidad de bonificación, cuando tú vas jugando, tú tienes una serie de puntuaciones cuando vas acertando los rombitos, digamos, entonces con estas tarjetas lo que consigues es que cuanto mejor nivel, más puntuación tiene, por ejemplo, la tarjeta B te puede dar una bonificación de multiplicarte la puntuación por 5 es un ejemplo, la tarjeta XR, pues te multiplica por 50 y lo que hace esta tarjeta es que tú consigas mayor puntuación, después de esto, arriba tenemos cada miembro, podemos ver, por ejemplo, a Jin, pues aquí cuando le damos a Jin nos va a enseñar cada tarjeta que hay de Jin, todas las versiones, las versiones que nosotros tenemos son las que están iluminadas, por ejemplo, aquí podéis ver que yo tengo la versión A del teaser Dynamite de Jin, cada vez que le das a uno de los miembros arriba te conduce a las tarjetas de ellos, te enseña todas las tarjetas, tanto las que tienes como las que no, y aquí podemos ver cada álbum sus tarjetas, por cada álbum hay 7 tarjetas, luego de esas 7 tarjetas hay 5 versiones que son las que os he dicho B, A, bien, aquí las que aparecen con C, con el numerito, o sea, la letra, perdón, los que tienen la letra C son los que no tienes, vale, la letra C es que no tienes esa carta, por defecto te aparece esa versión de la tarjeta C, pero en realidad tú no tienes ninguna tarjeta, solamente tienes las que tienen colorcillo, digamos, si os fijáis, la tarjeta B tiene el fondo de color rosa y tiene el color verde, mientras que la tarjeta C no tiene nada, es de color gris, luego abajo podéis ver la lista de las cartas de ese álbum, ahora mismo estamos en el álbum The Most Beautiful Movement in Life, parte 1, y yo tengo 3 tarjetas, es la de RM, J-Hope y Jimmy, arriba a la derecha, al lado del álbum, al lado del logo de BTS, tenéis como 4 cuadraditos, bien, le damos y esta es la manera para tú poder encontrar de forma más fácil las tarjetas, en vez de estar navegando por todo, pues directamente le das a este simbolito y buscas, quiero ver la tarjeta de The Most Beautiful Movement in Life, parte 2, vale, y aquí podemos verlo directamente, ahora vamos a ver cómo mejorar estas tarjetas, arriba a la derecha nos pone Armonía Vocal Wrap, esto es la, digamos, la potencia de la carta, los puntos de la carta, a la izquierda podemos ver la calidad, tiene calidad a nivel 1 de 20, eso significa que ahora mismo la tarjeta se puede mejorar hasta el nivel 20, yo estoy en el nivel 1, y abajito a la derecha, muy chiquitito, muy chiquitito, vemos 0 de 104, eso son las estrellas que tú necesitas para pasar al siguiente nivel, es decir, yo necesito 104 estrellas para pasar al nivel 2, bien, la música disponible son las canciones en las que se puede utilizar esta tarjeta, la puedo usar en RAM, Butterfly, Wildland, bla bla, en fin. Ahora vamos a subir de experiencia, ¿cómo se sube de experiencia? Podemos elegir la opción de recomendación, que en recomendación te aparecen pues unas cartas, que en este caso yo no quiero poner las de BTS, solamente voy a usar la de los otros grupos, porque yo los otros grupos no los voy a usar, ¿vale? Y abajo de cada carta puedes ver que pone más 80 y una estrellita al lado, eso son las estrellas que vale esa carta. A la izquierda podemos ver ahí en color azul que pone más 240, esas son las estrellas que en total esas cartas te dan. Y tú necesitarías, por ejemplo, si quitamos todas las cartas, necesitamos 104 estrellas, ¿no? Pues abajo en la lista de cartas podemos ver todas las cartas que tenemos disponibles, y elegimos las que queramos, podéis elegir cualquiera. Por ejemplo, elijo la de... la de Yu Wong, no sé cómo se pronuncia. Y esta me suma 80. Y como veis, abajo pone 80 de 104 estrellas. Bien, ahora quiero pasar al nivel 2, entonces necesito otra carta. Y ahora tengo 160 estrellas, estaría en el nivel 2. Abajo podemos ver que la armonía y el vocal se aumenta 1. Entonces, cuanto más nivel tienes, la armonía y vocal también sube y te da más puntuación. Bien, esto cuesta oro. El oro pues se consigue haciendo canciones y... o comprando, viendo anuncios, en fin. Le damos a 176, que es lo que me vale a mí subir de nivel. Cuantas más cartas añades, más dinero oro te cuesta. Dice, entre ingredientes hay cartas ya equipadas. Esto es que las tengo equipadas, pero no las quiero, así que no pasa nada. Las quito y subo de nivel. Bien, le damos a continuar. Y ya he subido de nivel, ahora estoy en el nivel 2. Desequipar significa que te quitas la carta, vale. Te la has quitado y como veis, ya Jin no está. Ahora Jin es un C. Simplemente le puedes dar aquí, le das a equipar y ya está, la cambias. Cuando tienes aquí el candado, digamos, esto significa que esa carta no se puede quitar, a no ser que tú manualmente le des a desequipar. Porque hay una opción que podemos ver aquí abajito, pone equipar automáticamente. Eso es cuando tienes muchas cartas y a lo mejor no tienes ganas de estar mirando uno a uno cuál es la puntuación, cuál me conviene más. Pues el mismo juego te da una recomendación. Te equipa automáticamente según lo que el juego considera que son tus mejores cartas para conseguir más puntuación. Esto lo puedes quitar, lo puedes poner como tú quieras. Pues con el candadito, esa carta que tiene el candadito no se quita. El juego no lo puede quitar, solamente lo puedes quitar tú. Podemos ver a la izquierda que pone 30 de 200. Estas son las ranuras, es decir, yo puedo tener ahora mismo 200 cartas. Se incluyen las repetidas, se incluyen todas las versiones en general. No puedo tener más de 200 cartas. Y si tú quieres más, le das a ese más y puedes comprar por 200 de oro, puedes comprar 100 ranuras más. Lo último que hay es ordenar por aquí la flechita hacia abajo. Significa que te lo ordenas de mayor a menor. Y si le das, la flechita arriba te lo ordenas de menor a mayor potencia. Básicamente eso es todo sobre las cartas. No hay mucho más que decir. ¿Cómo conseguir cartas? Bueno, las cartas pues se pueden conseguir jugando, se pueden conseguir comprándolas, se pueden conseguir a veces con eventos de cumpleaños, bonificaciones, cosas así. Jugando el mix. Y bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios. Intentaré poder, con lo que sé, ayudaros. Y no os olvidéis de suscribiros para marvídeos, marvírdios, ole yo. Y darle like. Cuanto más like, más sé que os gusta. Chao.